Ya pues, ¿cómo están gente? Buenos días, tempranito, de hecho primera vez que hago una especie de stream tan tempranito. Mi charla se llama, bueno, desvelando la ilusión, porque el coverage solo o por sí solo es engañoso. Voy a explicar más o menos qué es el coverage, qué es esta ilusión de la que estoy hablando. Y lo primero, como para empezar con la temática de ilusión, si se fijan, esta imagen la puse al revés a propósito, es Don Elon Musk. Si se fijan, la imagen se ve normal, de esta forma, o sea, sí, al revés. Pero si ustedes tratan de darse vuelta y ver la imagen al revés, van a ver que la foto se ve como súper rara. Especialmente en los ojos de Elon. Esto es lo que se llama una ilusión óptica. Este, no era, no era lo que parecía, ¿ok? Acá el tema de los ojos nos inspiró confianza en que la imagen estaba súper bien, pero en realidad no era tanto, ¿bien? No era tanto, así que, por ahí, por eso se lavaba un poco la charla. ¿Ok? ¿Quién soy yo? Soy David Quesada. Soy software engineer desde hace unos 7 años, un poquito más. Puse ahí game de wannabe. Me gusta el desarrollo de los juegos, tengo muy poquita experiencia. Hace poquito, hace dos semanas, estuve en una game jam y me gustó demasiado el tema. Entonces, este, me gustaría tomar ese lado así como un extra, como un hobby. ¿Ven? Y también soy profesor. Este, doy clases de programación en backend con Node.js en Coder House. ¿Ven? Después hace unos meses que no doy clases, pretendo volver en marzo. Y, este, esas son mis redes sociales, mi LinkedIn y mi Instagram. Me pueden buscar por nombre también en LinkedIn. Y mi Instagram es lo que está acá arriba, guión bajo, dvdqzd, que es mi nombre sin vocales, básicamente. Este, y mi GitHub es lo mismo pero sin el guión bajo. ¿Ok? Es lo que sale aquí en la fotito de mi charla anterior. ¿Ven? Bueno, quería destacar un poco o comentarles más que nada que soy de Quilpue. Soy de una de las áreas, este, de una de las comunas afectadas. Afortunadamente aquí a la casa no le pasó nada. Estábamos, no me quiero doxear, pero estaba básicamente al otro lado del cerro, del fuego que había. Ok, la, la, este pedazo de incendio más grande. Yo iría al otro lado del cerro. Ok, por suerte no alcanzamos a ver llamas. Y, solo humo y mucha ceniza. Mucha ceniza. Este, igual como que teníamos cosas ya en el auto, listos para correr. Afortunadamente no pasó nada. Y estuvimos así todo el fin de semana, desconectados, miren, porque ya no seguí el tutorial de Barbarita. De la charla de ayer se nos cayó la conexión de internet y wifi y todo, entonces, incomunicado hasta el domingo. El domingo ya como que seguía el incendio, pero se normalizó, entre comillas, la cosa por acá. Y me tomé ansiestita, ya cansado, había dormido súper poco y me contactan de JavaScript Chile, en este caso Falfonsina, quien me invitó a poner mi granito de arena con una charlita. Entonces, obviamente dije que sí, al tiro. Y aquí estamos, ok, sin dudarlo, porque el tema, si bien no me pegó a mí directamente, le pegó a muchos conocidos, amigos, bien, uno perdió a su papá, otros perdió a otra familia, perdieron sus casas, algunos, especialmente los del olivar, que me queda aquí a 20 minutos. Entonces, se siente bastante cercano, a pesar de que no me pasó nada a mí directamente. Ok, entonces, el llamado nuevamente a levantarse el papito y ojalá puedan aportar algo para los bomberos, que los fui a ver hace un par de días y estaban, estaban chatos, estaban muertos. No querían más guerra. Ok, y de hecho los incendios, aunque sean más pequeños, por acá siguen. Entonces, súper raro, súper raro lo que está pasando. Bueno, este, pero ya, continuando con el tema de la charla en sí, la charla se llama, ¿por qué el coverage, el coverage solo es misterioso? Pero lo primero es lo primero, bien, ¿qué es el coverage? ¿De qué estoy hablando? Bien, en desarrollo de software, es muy común, o una buena práctica, quizás no sea tan común, pero es una muy buena práctica, escribir pruebas, ok, estas son las pruebas que hace el CUA, que hace quizás pruebas manuales, automáticas, pero a nivel de desarrollo, yo soy desarrollador, no soy CUA, uno tiene que tener cierta forma de asegurarse de que lo que está haciendo está cumpliendo con algunos requisitos, y que no se vaya a romper después de que yo haga otra cosa, que agregue otro feature o que modifique el que ya había. Entonces, al momento de escribir estas pruebas, bien, se van a ejecutar ciertos casos de uso, qué sé yo, y el coverage en sí no es más que el alcance de estas pruebas, o sea, qué porcentaje de las líneas de código de la aplicación completa se está probando. Si mi aplicación tiene seis líneas, veo que todas se estén ejecutando al momento de hacer las pruebas, ok. Eso es básicamente el coverage, bien, es un numerito que dice cuánto de mi aplicación se está probando, nada más. Bien. A modo de ejemplo, voy a mostrar súper poquito código en la presentación, porque no me gusta mucho mostrar código, siento que enredo a la gente. Aquí hay un código muy sencillo, una función sumar, ok, que obviamente suma dos números y no hace nada más que eso, es lo que está aquí a la izquierda, y que a la derecha estaría un par de pruebas unitarias, ok. Se invoca, o sea, se importa sumar, y acá se dice que, bueno, uno más dos debe devolver tres, perfecto. Uno más dos, to be free. O sea, yo si le pongo el parámetro uno, dos, o sea, los parámetros uno, dos, me va a dar tres, si le pongo menos uno más uno, me va a devolver cero. Es una prueba concisa, sencilla, bien, fácil de entender, creo yo. Y está bien, porque si yo ejecuto cualquiera de estas dos pruebas, se va a ejecutar la totalidad de la función, ok. Aquí, bueno, es una línea, básicamente, pero se va a ejecutar toda la función, ok. Sería un coverage del 100%, lo que está, lo que está bien. Un poquito más, yendo un poquito más al mundo real. Aquí hay, este, un reporte de coverage. En este caso, este es específicamente del framework express, framework de backend, en JavaScript, que dice, ok, de todas las, en todas las carpetas, en todos los archivos, bien, se está ejecutando, al momento de hacer pruebas, bien, de distintos casos de uso, se está ejecutando, en este caso, no se ve muy chiquitito, pero después le muestro en grande esto, el 100% de las líneas de código se están ejecutando, ok. Perfecto, el 100% de las funciones se están ejecutando, maravilloso. Y acá son dos números que son un poco menores, pero son bastante buenos, que serían, este, las ramas de la aplicación, bueno, este, por ejemplo, si una función tiene un if, bien, si depende de alguna condición, quizás no todas se están probando, pero la gran mayoría se están probando, ok. Y lo mismo con los statements, bien, un 98% es, fantástico. Bien, si nosotros vamos a, por ejemplo, el repositorio de Express, que es específicamente este, vamos a ver que ahí, este, dice el coverage de un 100%, bien, porque él, como que lo informa, es como una manera que tiene los repos de darle seguridad al usuario, en este caso cualquier usuario, cualquier paquete de JavaScript conoce Express y lo, seguramente lo usa en algún momento, bien, y si no lo ha usado, este, este, otros frameworks lo están usando igual internamente, o sea, es como, dependemos de Express bastante, bueno, este número es bastante bueno, pero no nos asegura realmente la calidad del código, bien, literalmente todo lo que nos asegura este numerito es que todo el código se está probando, ¿se está probando bien? No lo sé, bien, no tengo idea. Ahora, para, para, estaba tratando de buscar una analogía a esto y, y mi polera, bueno, que sea de Dragon Ball tiene un sentido para esta charla, ¿se acuerdan? Aquí estoy muy seguro de que la gran mayoría de Latinoamérica de Dragon Ball es algo que tenemos en las venas, este, en Chile también, ¿ok? Y, ¿se acuerdan cuando Dragon Ball era? Bueno, ahí no sé si comentan en el chat cuál fue su saga favorita, por lo menos, en mi caso, mi saga favorita, por lejos, es la de Cell, de los androides, Cell, todo eso, para mí fue lo mejor, después, ¿eh? Fue como el picado, eh, súper me gustó, pero no es lo mismo, ¿ok? Para mí, la saga es el Xbox. Entonces, ¿se acuerdan que, si es que lo vieron, este, en un momento, antes del torneo de Cell, pues ya estaban peleando otra Cell, estaba Vegeta y Trunks entrenando en la habitación del tiempo, ¿eh? Trunks logró una nueva transformación, ¿ok? este, que lo hizo como muy musculoso, ¿ven? Y Vegeta como que le, le pegó un paypal, le dijo, oye, esta, esta transformación no sirve de nada, ¿verdad? Porque es como mucho, mucho mostrar y mucho, no te va a servir esa transformación, ¿ok? Es como mucha fuerza, pero poca gira. Pero Trunks, por fiao, cabrón chico, eh, fue igual, fue igual enfrentar a Cell, ¿eh? Se creía, qué sé yo, que se creía, y fue a buscar a Cell. Entonces, voy a mostrarles más o menos cómo fue esa pelea, ¿ok? Estaba Cell y le dijo, o sea, llegó Trunks ante Cell y ahí Cell le dijo, ¿quieres asustarme con ese coverage, Trunks? Y Trunks se creía, qué sé yo, porque te estaba bufiado, ¿no? Entonces ya, empieza la música, y se van acercándose, ¿cierto? Hasta que se acercan y se miran y se besan, y se miran, y bueno, empieza la pelea, ¿ya? Y cómo iban, cómo venían, cómo iban, cómo venían, ahí está el PM, intrigado, porque a Trunks le salió otro brazo, de repente, la pelea, nadie estaba seguro de lo que estaba pasando, Trunks estaba súper fuerte, pero paz, Cell le partió la madre a Trunks. Entonces, Trunks dijo, no, aquí me falta coverage, me falta coverage, entonces, de esa forma, en el típico Dragon Ball, no voy a gritar, y empezó a subir el coverage, entonces, dijo, ahora mismo te voy a demostrar el verdadero poder del coverage, subió su nivel de pelea, digámosle, pero en resumen, Cell le sacó la cresta igual, ¿ok? O sea, no le sirvió de nada, ¿ya? Básicamente eso es lo que es el coverage, ¿ok? Es un número, nada más, es un número que dice, un número que dice, ok, se está probando un gran porcentaje de las pruebas, o sea, del código, pero en realidad no me asegura la calidad, ¿bien? Entonces, ese día, Trunks aprendió una lección muy importante, ¿ok? De hecho, básicamente se rindió, no, no lo mató, pero se rindió, este, ¿don Julio cómo está en el chat? Sí, pues, aquí contando bien, estuve practicando el storytelling en el chat, este, entonces, lo que Trunks acaba de aprender hoy, ¿bien? ¿qué fue? Nunca compres tiempos compartidos, no, mentira, aprendió que el equilibrio entre la cobertura, que sería como el equivalente a la fuerza, y la calidad, que sería como la agilidad en este caso, es esencial para el desarrollo efectivo, ¿ok? Vegeta lo supo, ¿bien? Vegeta se dio cuenta, se lo dijo a Trunks, Trunks no le hizo caso, ¿ok? Hay que tener cierto equilibrio, Goku le pasó lo mismo, también, dijo, no, no, esta transformación no me sirve, es muy lenta, ¿bien? Acá tenemos que mantener un equilibrio, está bien tener cobertura, está bien tener un, un porcentaje de coverage, pero si ese coverage en esta calidad, no, no, no nos sirve, ¿ok? Ahora, cuando hablamos con los stakeholders, con los PM también, por ejemplo, cuando nos piden mejorar nuestro software, es súper común que el TL, no voy a decir nombres de TL, ahora no tengo TL, así que, bueno, puedo hablar nomás, diga, no, mira, vamos a subir el porcentaje de coverage para mejorar esta cosa, ¿ok? Y, ok, aplausito, bien, la semana siguiente, o el siguiente sprint, ya, ok, subió de un 80 a un 35, y, y todo, y todo bien para ellos, ¿ok? Pero nosotros como desarrolladores, no, no deberíamos estar conformes con este numerito, es solamente un número, teníamos que entregar valor en nuestras pruebas, ¿ok? Este, parece que me estoy en TL, o sea, es como el TL, Oficial, este, no siempre es necesario probar todo al 100%, ¿ok? Hay distintas técnicas para, para así llegar a un 100%, y lo pongo así, entre comillas, ¿ok? Se las voy a explicar brevemente, pero lo importante es que no, que no nos, que no nos, enfoquemos simplemente en este número, ¿ok? Este número de coverage. Por ejemplo, si nos vamos a una aplicación, este, que usa una arquitectura hexagonal, aquí puse un ejemplo un poco, en realidad no es exagerado, pero no es el común de las aplicaciones usar arquitectura hexagonal, ¿ok? De nuevo, no voy a mostrar el código, solamente la arquitectura. Acá tenemos un montón de, o sea, la arquitectura hexagonal consiste en un montón de piezas, ¿ok? Más que la lógica del negocio. Acá tenemos un montón de cosas, tenemos ya la interfaz, que es sumamente importante, tenemos adaptadores, que son, este, una clase que toma datos y, y, no sé, tómalas, por ejemplo, un adaptador de entrada, toma las solicitudes, y, y las ocupe, se las lanza al, a la capa de aplicación, ¿ok? Pero lógica de negocio no hay realmente, ¿eh? Generalmente los adaptadores dependen mucho de, del framework, en realidad que estemos usando, que el framework ya debiese estar probado, ¿ok? Ya, ya sé que lo que me va a devolver funciona, porque es parte del framework, ¿eh? Los puertos, este, por lo menos en las implementaciones que tengo yo, no son más que interfaces, o podrían ser, este, no sé, clases abstractas, que no tienen ninguna implementación, ¿bien? Hay, acá no está en la, en el dibujito, pero hay una capa de, de configuración, ¿eh? Que, ¿para qué voy a querer yo probar quizás un jason? Un jason, o un archivo que, un objeto que, que tiene un par de datos, ¿ok? No sé el enlace de Medium, este, bueno, ahí está, este, no es mía esta imagen, por eso puse ahí el enlace, ¿ok? ese sense, guion tech, se llama el que hizo este, ese, esa, ese Medium, ¿ok? Este, que es nada que ver con la charla, solamente habla de la, de la arquitectura hexagonal, pero quería ponerlo ahí como crédito de, de la imagen, ¿ok? Como buen backend me cuesta dibujar un poquito, quiero ser arquitecto de software en algún momento, pero tengo que aprender a dibujar, ¿ok? A dibujar diagramas al menos, así que estoy en eso. Este, de acá, ¿qué nos podría servir? ¿Qué es lo que realmente nosotros deberíamos, o por lo menos lo que más nos debería preocupar, tener Cobre, hecho una prueba unitaria que den valor? En este caso sería la capa de aplicación, ¿bien? En otras partes le dicen capa de negocio, capa de servicio, ¿ok? ¿Qué es la que tiene la lógica del negocio? Bien, por lo menos la arquitectura hexagonal, yo debería ser capaz de tomar toda la capa de aplicación, que es mi lógica, que no depende del framework, tomarla y pasarla a otro framework sin ningún problema, pasarla de arquitectura hexagonal a MBC sin ningún problema, pero esa capa, ese trozo de esta aplicación, que la aplicación es todo esto, ¿bien? Solo esto debería ser importante cubrir, ¿ok? Nada de los puertos, a los adaptadores, no, la conexión a la base de datos, quizás no tanto, ¿bien? Hay otros tipos de pruebas, como las pruebas punto a punto, que lo que hacen es simular un poco el comportamiento del usuario, por ejemplo, simulan una solicitud HTTP desde el usuario, ¿bien? se devuelve, hace algún cálculo y se lo entrega al usuario, está súper bien tener esas pruebas, ¿bien? Es importante saber que nuestra aplicación común, todo está funcionando, pero, pero, ah, y eso, por cierto, nos estamos asegurando gran parte del coverage, porque sí o sí se va a aprobar toda la aplicación, ¿ok? o, por lo menos en ese caso de uso, este, pero de nuevo, hay, hay, hay páginas, por ejemplo, no la pude encontrar anoche, pero estoy segurísimo que la documentación del Laravel, un framework de PHP, en algún momento, dijo que recomendaba las pruebas en Twent, porque aseguraban un mayor coverage, pero no lo pude encontrar, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, fue algo que vi hace un par de años, en una versión anterior del Laravel, que ya está bien, de nuevo, tener coverage, pero no nos sirve de tanto, si, si no son pruebas de calidad, ¿ok? Pero volvemos a, a, bueno, lo que, lo que se acabo de comentar, una idea es aprovechar, que las herramientas de testing pueden ignorar archivos o trozos de código irrelevantes para pruebas, por ejemplo, en Jest, yo puedo decir, necesito que hagas pruebas, o sea, que cubra, que el coverage que me sirve, sea de, todo lo que esté ya en esta capa de aplicación, y yo le especifico la carpeta, dónde está esa capa de aplicación, y que tome en cuenta eso, pero ignora, por ejemplo, todo lo que son los puertos, o todo lo que son los adaptadores, o, o, o los que sean, o sea, dominio, que no, no, no es tan, así, por tanto, pero quizás no tanto como la aplicación, ignóralo, entonces, quizás, el puerto no se esté ejecutando, pero no importa, no va a perjudicar mi porcentaje de coverage, ¿ok? Yo podría tener, en el, en el reporte, se está probando el 100% de la aplicación, por eso de nuevo las comillas, 100% de la aplicación, pero realmente, lo único que estoy probando, es la capa de aplicación que está acá, ¿ok? que es la lógica del negocio, y no más que eso. Ahora, eh, es algo, es un, un pequeño hack, como, ahí ya mucho depende de la, de la herramienta que estén usando, bien, ya es moca, lo que sea, bien, pero, eh, no se enfoquen en probar toda la aplicación, ¿ok? Y otra idea, que les podría ayudar mucho, es usar mutation testing, bien, ahí quizá algunos están pensando ya en botantes, tanana, pero ahí ya me cambio de, de saga, y no tengo, no tengo una polera de los X-Men, porque aquí les pongo una imagen de Deadpool, que, en muy resumidas cuentas, bien, de nuevo, sin marearlos con tanto código, imaginen que tenemos esta prueba a sumar, ¿ok? O sea, este, este código de, de sumar, bien, tiene una prueba unitaria que suma dos números, bien, ¿qué pasa si yo tomo esta función, bien, aquí en la línea 2 que retorna a más b, ¿qué pasa si yo la transformo, bien, la muto, y le cambio el más por un menos? ¿Qué debería pasar con la prueba? Debería fallar, deberían fallar todas las pruebas, porque yo hice una mutación acá, bien, no es el mismo código que era antes, ¿ok? Y por lo menos en este caso, con las pruebas que les había mostrado en el slide muy, muy anterior, está, está súper bien, bien, la prueba va a fallar, porque ya el resultado, no sé, si pongo 1 y 2, ya no me va a devolver un 3, bien, me va a devolver un menos 1, bien, está súper bien, entonces, si yo muto mi aplicación, si muto ese trozo de código, y no pasa la prueba, estaría eliminando ese mutante, bien, eso es como el concepto de imitation testing, yo creo un mutante, e intento matarlo, bien, si la prueba falla, es porque se murió el mutante, si la prueba no falla, por alguna razón, bien, es porque ese trozo de código no se está probando bien, ok, eso es súper importante, y suena quizás algo tonto, con esta función sumar, bien, pero yo estaba trabajando en varios proyectos, y fue, fue loco ver lo mucho, lo mucho, la gran cantidad de mutantes que se crean, y no se están eliminando, bien, muchas, muchas funciones que, que hacen mucho, y en realidad no hacen nada, bien, y me devuelven quizás el mismo, el mismo input, ok, después de hacer un montón de cosas, y si yo cambio algo, en el entremedio, este, no me cambia el resultado, y la prueba va, a funcionar igual, entonces me va a dar, aquí yo puedo, este, evitar, tener demasiados falsos positivos, ok, a modo de ejemplo, me fui a la conclusión, a modo de ejemplo, así, les voy a mostrar nada más, porque si me pongo acá, hacer un mutation testing acá, se va a demorar mucho, bien, hay una herramienta, por lo menos para JavaScript, que sirve tanto para front, como back-end, yo lo he usado los dos, funciona bastante bien, es striker mutator, bien, con, con y acá, bien, se instala muy fácilmente, bien, se inicializa, se crea un archivo de configuración, bien, que se lo muestro así, muy rápidamente, bien, me pregunta, cuál es, eh, la herramienta de testing que estoy usando, si estoy usando Yes, Mocha, o alguna otra, bien, este, un par de preguntas más, no recuerdo todo realmente, y, yo le digo, ok, ejecuta un test de mutación, bien, ¿qué hice yo? Yo tomé el repositorio de Express, bien, por probar con algo, bien, porque no puedo traer cosas del trabajo, y, se demoró como 10, 15 minutos, en hacer todo el mutation testing, bien, ¿qué hizo? Bien, acá yo tengo, bueno, el cover este, que les mostré en una imagen anterior, el cover este de Express, súper bien ahí, tiene un porcentaje muy decente de, de coverage, pero si nos vamos a mutation testing, bien, no, no quiero decir acá que, que esté malo Express, ni nada, hay muchas cositas que se pueden arreglar, pero, eh, Express es algo open source, bien, no todos tienen el tiempo de aportar, bien, y si esto fuera un software privado, en alguna empresa, es lo mismo, no todos tienen el tiempo de, de ver esto, pero hay que tener en cuenta que el software no es perfecto, bien, esta es una muy buena forma de darse cuenta que, ya, nuestras pruebas unitarias, prueban la aplicación, pero, ¿quién prueba las pruebas unitarias? Bien, esta es una herramienta para probarlo, ¿ok? Acá vemos que, bueno, acá, en la línea verde, serían como todos los mutantes, que, se eliminaron, ¿ok? O sea, que pasaron la prueba, ¿ven? O sea, sí, que se pasó el mutation testing, y acá, hay un montón que no, que no lo pasaron, ¿ok? A modo de ejemplo, si me voy a application, que mutation score tiene un 89.87, igual está bien, o sea, son tonteras que aquí, que pillo, si yo veo los mutantes que sobrevivieron, que acá es un alien, no un mutante, pero da lo mismo, bajo, 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 sin darnos tanta vuelta en qué es lo que hace este código, aquí hay un montón de, de circulitos rojos, ¿ok? Por ejemplo, acá tomo, voy a tomar esta función, que la verdad no, no me voy a enfocar en lo que hace, ¿no? Pues yo presiono acá, ¿qué es lo que hace 18.87? Modifica parte del código, ¿bien? Tomó este trozo, este final handler, ¿bien? Y le entregó como último parámetro, en vez de este objeto con estas cosas, le entregó un objeto vacío, ¿bien? Hizo un cambio en la aplicación, pero la prueba no falló, ¿bien? O sea, la prueba no está considerando, algún cambio en esta aplicación, acá está divo, bueno, es un divo, no importa tanto, si yo lo cambio no pasa nada, ¿bien? Más abajo había un montón de cosas, no sé, este, unos strings que se estaban concatenando, con que striker estuvo aquí, y no, y no pasó nada, justo acá, no estaba, no me acuerdo exactamente dónde estaba, pero, acá hay otra cosa, por ejemplo, aquí hay una condición, ¿bien? si yo la cambio a esa condición, a true, este, no cambia nada la prueba, pasa la, pasa la prueba unitaria, entonces, el mutante no, este, el mutante sobrevivió, lo que fue, lo que se superó, es relativamente malo para nuestra aplicación, ¿bien? No entrega tanto valor esa prueba, ¿bien? iCoverage, se está probando esa línea de código, pero no quizás como corresponde, ¿bien? y ahora para concluir, en realidad, volviendo acá, para concluir, la palabra quizás que quiero que, que les quede en la mente, es cuestionar, ¿bien? cuestionar su propio código, cuestionar el código, incluso de herramientas de, que están usando, cuestionan a la autoridad, cuestionan a sus padres, cuestionan a su perro, este, o quizás sí, no lo sé, se los dejo a ustedes, muchas gracias gente, donen, por favor, no lo sé,